Escuchas la radio católica de Tachira, Radio Natividad, la voz de Dios. Para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar De Fiesta en el Cielo, con Alí e Ixidra. Radio Natividad, la voz de Dios. Muchas gracias, Padre del Cielo, por darnos el poder entender, comprender el inmenso amor tuyo. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él no se pierda, más tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo para condenar, sino para salvar. Y esa salvación es un regalo tuyo, Padre. Gracias, muchas gracias, porque tu dolor, tu sufrimiento por su Hijo Jesucristo y prefirió sacrificar a su Hijo para salvar la humanidad, para que la humanidad tuviera la oportunidad de ir al cielo. Muchas gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos das la revelación para entender y comprender el inmenso amor de Dios. Dios, gracias por nuestra hermana Isidra. Pase adelante. ¿Cómo están, queridos radiantes de este programa de fiesta en el cielo? Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hoy es un día muy especial, un día que el Señor ha hecho para que cada uno de nosotros tengamos nuestra mirada, nuestro corazón y todo nuestro ser en él. En él vivimos, nos movemos y existimos. El Señor está con nosotros y por eso nuestra confianza y nuestra seguridad es saber que en él vamos a encontrar todo lo que cada uno de nosotros necesitemos. Él viene a cubrir cada una de nuestras necesidades. Él es nuestro divino proveedor. Así que sean ustedes bienvenidos a este programa de fiesta en el cielo. Radio Natividad Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Hay alegría, la alegría de saber que el Señor nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Ese traslado ha costado lágrimas, ese traslado ha costado sangre derramada en su Hijo Jesucristo. Por eso tenemos que estar contentos de saber que el Señor en su inmenso amor ha querido que nosotros podamos conocer el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo y ese sufrimiento nos traslada al reino de su Hijo. Nos libera del poder de las tinieblas. Dice la carta a San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, del 9 al 14, dice Desde que recibimos noticias de ustedes no hemos dejado de pedir incensantemente a Dios que los haga llegar a conocer con plenitud, que los haga llegar a conocer con plenitud su voluntad por medio de la perfecta sabiduría y del conocimiento espiritual. Así ustedes vivirán según el Señor se merece, le agradarán en todo, le agradarán en todo, darán fruto con toda clase de buenas obras, crecerán, crecerán en el conocimiento de Dios. Ustedes vivirán según el Señor se merece, le agradarán en todo, darán fruto con toda clase de buenas obras y crecerán, crecerán en el conocimiento de Dios. Fortalecidos en todo aspecto por el poder que irradia de Él, podrán resistir y perseverar en todo con alegría y constancia y dar gracias a Dios Padre, el cual nos ha hecho capaces de participar en la herencia de su pueblo santo, en el reino de la luz. Él nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Por cuya sangre recibimos la redención, esto es, el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Qué importante tiene realmente tener uno claro conocimiento de este regalo, este don dado por Dios a toda la humanidad que ha sido la salvación. La salvación es el regalo de Dios. Por eso nos dice el Señor en su palabra. De tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único Jesucristo para que todo aquel que en el cría no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Ese es el don, el regalo de Dios. Le hemos costado, de verdad, le hemos costado muchísimo al Señor. La sangre de Jesucristo es la que paga por nuestra libertad y la que nos merece el perdón de nuestros pecados. Por eso el Señor nos ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. El Señor ha venido a rescatarnos, a salvarnos, a sacarnos de las tinieblas a la luz admirable. Él es la luz y Él es el que viene a darnos, cada uno de nosotros, la luz para que caminemos según la luz, no según las tinieblas. En este, de verdad, uno se pone a ver cuánta oscuridad, cuánta tiniebla y sombra de muerte hay en este momento en el mundo. Y todo por la falta de conocimiento del Señor. Por eso necesitamos unos y otros, todos, estar en esta tarea de llevar la luz del Evangelio, de dar a conocer la persona de Jesucristo, de dar a conocer lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros que ha sido el traernos la salvación, como ese regalo grande que Dios en su infinito amor nos ha dado. Es un regalo de Dios. Y por eso, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual esté la salvación, sino en Cristo Jesús el Señor. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual esté la salvación, sino en Cristo Jesús el Señor, el Salvador. Él ha venido a buscarnos, a salvarnos. Él ha venido a rescatarnos. Él ha venido a dar su vida para que, dando su vida por nosotros, nosotros tuviésemos vida y esa vida en abundancia. Recordemos que el ladrón ha venido a matar, robar y a destruir. Sin embargo, el Señor ha venido a buscarnos y a salvarnos. Es un don por puro amor de nuestro Dios. Dios, ahí no hay ningún otro mérito de nadie, nadie, sino el Señor en su infinito amor, que nos ha mostrado su gran amor. Y Jesucristo que ha sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque eso ha sido también que tenemos que saberlo y creerlo, no más que saberlo, porque muchas veces uno puede tener mucho conocimiento de cosas, pero únicamente en la memoria. No, tenemos que creerlo en el corazón, lo que el Señor ha hecho por ti y por mí, que ha ido y ha dado su vida para que nosotros tengamos esa vida y vida en abundancia. Él nos ha venido a salvarnos y a rescatarnos de todo el mal en que andábamos. Y por eso la salvación es el don más grande que Dios nos ha dado y que cada uno de nosotros tenemos que estar trabajando justamente en esa. Poder creer, pero no solo para nosotros quedarnos creyendo nosotros, sino que podamos ser instrumentos de luz y de verdad en estos tiempos que hay tanta dificultad, tanta tiniebla y sombra de muerte. Las personas y comunidades que cultivan la inteligencia espiritual, cultivar la inteligencia espiritual, son capaces de abrir camino, tanto en medio de las tinieblas hasta llegar a la luz, como en la tragedia, hasta lograr la armonía. El Evangelio señala que la llamada de Dios cambia por completo la vida personal de una familia y de un grupo humano y de la organización que se atreven a servir, a llamar, a servir, a servir. Eso es lo que nosotros necesitamos para entrar en esa dimensión, pasar del poder de las tinieblas para el reino de su Hijo Jesucristo. Por eso necesitamos estar escuchando y bendito sea Dios. Le doy gloria a Dios por Radio Natividad, porque cada vez aquí una palabra, un canto, una oración, un momento. El mensaje, la palabra. El mensaje, la palabra, el culmen de toda oración que es la Eucaristía. Todas las manifestaciones sobrenaturales que hay aquí en Radio Natividad para nosotros entrar en la luz, para dejar las tinieblas, dejar definitivamente las tinieblas y renovar nuestro pensamiento. No sigan la corriente del mundo en que vivimos. Transformense por la renovación de la mente para que puedan saber lo que es bueno, perfecto y agradable a Dios. Vamos a tener la oportunidad de recibir esa catequesis, ese momento especial que Monseñor Mario Moronta, que el Señor le dé la salud y que siga. Y bueno, gracias a Dios que está por allá en Roma. Bendito sea Dios, que el Espíritu Santo lo ilumine, lo guíe y que nos podamos escuchar atentamente este mensaje que tiene para nosotros. Adelante, Monseñor, bienvenido, bendición. La segunda cosa que debemos hacer nosotros cuando vamos a confesarnos es decir los pecados al confesor. No es fácil, porque requiere tres condiciones. Humildad, humildad, porque tenemos que decir dónde hemos fallado ante un ser humano que también ha fallado, pero que actúa en el nombre del Señor. Segundo, esa humildad implica la sencillez, que no es otra cosa sino la apertura de mente y de corazón para decir, para escuchar lo que el confesor nos va a decir. Y a la vez, decisión, sin miedo. Es verdad que nos podemos olvidar algún pecado. Es verdad que nos podemos olvidar de alguna situación. Pero no tengamos miedo porque quien está en el confesionario no es un juez cualquiera, no es un psicólogo. Es el representante de Dios que con su acción ministerial recuerda la misericordia de Dios. Por eso decir los pecados al confesor, no es solamente decirlo, sino escuchar también su consejo. No es solamente escuchar su consejo y decirlo, sino hablar brevemente, unos minutos para decirle, oye, yo también he crecido en esto, he superado esto, o me cuesta esto porque soy débil, o a lo mejor estoy acostumbrado a pecar, o me cuesta superar esto porque me dejo llevar por mis instintos, quizás llenos de egoísmo o lo que sea, confesar los pecados al confesor, decir los pecados al confesor, pero con una mentalidad muy importante. Le estamos diciendo a él los pecados, que ya se lo hemos dicho en cierto modo con el examen de conciencia a Dios, pero para esperar de él la absolución, que no es otra cosa sino el signo sensible de la gracia, de la misericordia de Dios que perdona nuestros pecados y nos permite seguir en el camino de la novedad de Dios. De verdad que han sido muy importantes las reflexiones que hemos recibido de Monseñor Mario, animándonos para que nosotros creamos cada vez más y más en estos regalos maravillosos que son los sacramentos que los tenemos dentro de nuestra iglesia católica, de verdad es un regalo grande que el Señor nos da y por eso nosotros tenemos que tener esa apertura para recibir y vivirlo con toda la intensidad que esto significa. Fíjense que nos ha venido hablando sobre el sacramento de la confesión, cómo nos invita a que nos acerquemos con humildad y apertura de mente y corazón, apertura de mente y corazón, confesando nuestros pecados. Ya lo hemos, si hemos hecho un buen examen de conciencia, ya hemos presentado nuestro pecado a Dios, ¿verdad? En ese examen de conciencia para luego acercarnos al confesor y hacerlo eso, hacerlo en esa forma sencilla pero con claridad y consciente de lo que nosotros cada uno de nosotros hemos hecho que no le agrada a Dios. ¿Pero para qué? Para recibir del Señor el perdón, porque recordemos que por encima de todo Dios es un Dios misericordioso, compasivo y fiel, que siempre, siempre está en ese, atento a cada uno de nosotros. Y qué bueno que nosotros podamos hacerlo de esa manera. Y fíjense qué bonito es lo que nos decía con respecto a el momento en que nosotros vamos, después que recibimos la confesión, recibimos del sacerdote que nos ha confesado la, ¿cómo se llama? La absolución. Sí, la absolución, pero nos pone nosotros, tenemos que, salimos de ahí del confesionario o de donde nos hemos confesado con un propósito, ¿verdad? Un propósito para nosotros tener la enmienda de nuestro corazón. Y así pues también poder recibir cada, cumplir la penitencia que nos es impuesta, ¿verdad? Cumplirse, lo decimos al Señor a través de la oración del Señor de Jesucristo, pero que muchas veces lo hacemos tan corriendito, es tener como esa pausa, es centrar y apropiarnos de todos estos regalos maravillosos que el Señor nos da y este regalo del Señor a través de la confesión que es tan, tan, tan importante porque es el sacramento liberador por excelencia. Jesús no se cansará jamás de convocar a hombres y a mujeres para que una vez descubierto lo que da sentido a sus propias vidas se involucre con alma, vida y corazón a construir la justicia, la convivencia, la paz. Jesús sabe bien que si no hay grandes apuestas en la vida difícilmente tendrán consistencia interior ni se podrá animar a otros a construir horizontes comunes. Por eso necesitamos nosotros ser liberados. Soy con la confesión liberado, soy libre, ya no soy esclavo. Un esclavo, un esclavo del pecado no puede dar libertad a otro esclavo, no puede hablarle a otra persona de la luz. ¿Cómo le va a hablar de la luz si está en oscuridad? Por eso nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos traslada al reino de su Hijo amado. Y esa es la manifestación sobrenatural de la confesión. Cuando tú haces su acto de conciencia, ¿cómo se llama eso? Examen de conciencia. Examen de conciencia. Estás confesando a Dios sus pecados para tener bien fresco y bien organizado su confesión. Que sea CPC, corto, preciso, conciso, en ese momento que va a recibir liberación por la absolución que se da el ministerio del sacerdocio. Por eso necesitamos ir a la confesión. ¿Para qué? Para ser libre, libre. Y esa libertad me permite a mí ser instrumento de bendición para dejarme guiar y conducir por el Espíritu Santo que se manifiesta en quien quiere, como quiere y cuando quiere. El Espíritu Santo se manifiesta en quien quiere, como quiere y cuando quiere. Entonces, si yo contristo al Espíritu Santo, tendré revelación, Isidro. No, porque claro, estamos en esa situación y no hay esa docilidad que nos da el Espíritu para que nosotros podamos entender y comprender lo que Dios quiere que nosotros sepamos. No podemos tener, no podemos confesar el pecado que por las tinieblas en las que estábamos no podemos salir de las tinieblas. Pero cuando tú confiesas tu pecado, eres libre del pasado y comienza a vivir el presente. El presente es muy bello cuando tú eres libre y cuando experimentas esa gracia, ese ministerio sacerdotal que me da a mí la libertad y que tengo que pasar por la vergüenza de confesar y descubrir que no soy tan bueno como yo creía que era tan bueno. No, como dijo el Señor Jesucristo, bueno, mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Entender, comprender que necesito confesar mi pecado. Por eso necesito ese examen de conciencia que me ayuda al Espíritu Santo a entender y a comprender lo que necesito confesar para salir del pasado, salir del poder de las tinieblas y entrar en la luz. Bendito sea Dios. Vamos a una pausa y volvemos nuevamente con ustedes. Todos los días, todos los meses, todo el año tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Natividad. www.radionatividad.com De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, sintoniza de Fiesta en el Cielo. Bueno, nos unimos en la confianza y la seguridad de la salvación de que se ha ido al cielo, María Cristina Varela, madre de la hermana Magali de Ortiz. Bueno, bendito sea Dios porque sabemos que el Señor nos da esa gracia de poder ir al cielo. No porque somos buenos, sino porque muy bueno es Dios. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, mantenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo para condenar, sino para salvar. Entonces, la tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios, que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Oigan, la tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios, que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Cantemos al Señor al son del arpa, suenen los instrumentos, clamemos al son de los clarines, al Señor nuestro Rey. ¿Por qué? Porque nos ha dado la oportunidad de ir al cielo, la salvación, regalo de Dios. Dios, sacrificar a su Hijo con lágrimas, con llanto, con dolor, con sufrimiento. Era un padre, un padre amoroso, tierno, compasivo, que prefirió sacrificar a su Hijo antes de sacrificar la humanidad. La salvación de la humanidad. Ha querido que la humanidad, por esa gracia especial del arrepentimiento y de la confesión de nuestros pecados y de salirnos del poder de las tinieblas para ir a la luz. Eso es una manifestación sobrenatural, ¿verdad, Isidro? Por eso dice la carta a los colosenses, por esto nosotros desde el día en que supimos no hemos dejado de orar por ustedes y de pedir a Dios que los haga conocer plenamente su voluntad y les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual. Les dé toda clase de sabiduría e entendimiento espiritual. Así podrán portarse como deben hacerlo los que son del Señor, haciendo siempre lo que a Él le agrada, dando frutos de toda clase de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. Pedimos que Él con su glorioso poder les haga fuertes y así podrán ustedes soportarlo todo con mucha fortaleza y paciencia y con alegría darán gracias al Padre que los ha capacitado a ustedes para recibir en la luz la parte de la herencia que Él dará al pueblo santo. Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo por quien tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Es palabra de Dios. Esta es de la carta a los colosenses. De verdad, o sea, saber que cómo van recibiendo ellos el mensaje y en este caso San Pablo, no dejándose a él recibe, recordemos que San Pablo no era ningún creyente. Él se convirtió al Señor cuando iba camino a Damasco, cuando el Señor lo tumba y le hace, tiene ese encuentro personal con el Señor y que cambia radicalmente toda su vida. Pero a partir de ese momento se convierte San Pablo en ese instrumento del Señor, ese instrumento de luz y de verdad convencido de la obra salvadora del Señor y por eso va convenciendo, va convenciendo. A lo largo es hermoso sentarse uno y poco a poco ir conociendo cada una de las cartas porque cada cual tiene una riqueza de verdad que tenemos que vivir esta experiencia así en nuestra oración personal, sentarnos a leer detenidamente cada una de las cartas porque eso nos va a ayudar a cada uno de nosotros muchísimo en el conocimiento del Señor. Por eso San Pablo tenía esa gracia tan especial. ¿Pero por qué? Porque tuvo del Señor la revelación. El Señor se le revela camino a Damasco, tiene su encuentro personal con el Señor y su vida es inmediatamente transformada porque solo el Señor es el único que tiene el poder de cambiar y transformar nuestros corazones por la fuerza y el poder de su Espíritu Santo. Y por eso Él hace de cada uno de nosotros una nueva creación, una criatura nueva. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. El Señor hace de cada uno de nosotros una nueva creación y por eso empezamos a tener una nueva vida en Cristo Jesús el Señor. Nadie va al Padre si no es por el Hijo. Si el Padre no le revela a su Hijo Jesucristo. Esa manifestación que tuvo San Pablo del encuentro con Jesucristo. Pero nadie va al Padre si no es por el Hijo. Porque también eso es lo que nosotros necesitamos entender porque San Pablo no conocía a Jesucristo y conocía muchísimo. Era un maestro. Y ya iba a ir a ser un maestro de la ley, ¿no? Porque tenía muchísimo conocimiento del Antiguo Testamento, de todo lo que, bueno, de toda la ley y los profetas. Bueno, perfectamente. Pero no había tenido el encuentro con Jesucristo. Nadie va al Padre si no por el Hijo, pero nadie va al Hijo si al Padre no lo atrae. Y es la manifestación del Espíritu Santo que nos hace a nosotros entender, comprender la revelación que está en ese momento de nosotros poder entender que Él nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, por cuya sangre recibimos la redención. Esto es el perdón de los pecados. Entonces, que nosotros podamos tener la confianza y la seguridad de quién es Jesucristo. Porque podemos invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque ante el nombre de nuestro Señor Jesucristo hay un poder sobrenatural que nos ayuda a nosotros a entrar en esa revelación. Porque el problema grave de nosotros es que tenemos mucha información religiosa, pero no tenemos la revelación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se contrista cuando nosotros tenemos pensamientos malos, lenguaje malo, todas estas cosas que nos impiden a nosotros que el Espíritu Santo se manifieste. Entonces, vamos a tener al Espíritu Santo, como dice el Cardenal Clán de la Mesa, un preso de lujo y no lo dejamos actuar. ¿Por qué razón? Porque no lo dejamos actuar. Está en cada uno de nosotros, porque recordemos que el Señor nos dice, ese día comprenderán que yo estoy en el Padre, el Padre está en mí y yo en vosotros. El Espíritu del Señor está en cada uno de nosotros y por eso somos templo y morada del Espíritu de Dios. Pero tenemos que dejar que el Espíritu Santo actúe en cada uno de nuestros corazones. Por eso necesitamos nosotros tener esa catequesis, eso estar escuchando, estar atento al mensaje que el Señor nos regala, porque cada vez nosotros vamos a entender muchas cosas que antes no entendíamos. Y es cuando comenzamos a dejar que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros y nos pueda ser el ayudador, el que viene a hacernos entender y comprender que tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo para condenarlo, lo envió para salvarnos. Por eso el Señor está muy interesado en que nosotros podamos seguir al Señor. Sígueme, dice el Señor, y yo los haré pescadores de hombres. Eso es lo que nosotros tenemos que ser. Los evangelizadores que el Padre quiere, los evangelizadores que Jesucristo quiere, los evangelizadores que el Espíritu Santo quiere actuar en nosotros. En el Evangelio de San Lucas, el capítulo 5, dice, Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret y la gente se agolpeaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de la tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó, Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo. Y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban a la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a la tierra y dejándolo todo, lo siguieron, siguieron al Señor Jesucristo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De verdad que es un evangelio como todos los evangelios, pero uno como este nos anima, ¿verdad? A saber que el llamado que cada uno de nosotros tenemos en la extensión del reino de los cielos, el llamado que tenemos nosotros de ir a hacer la tarea que se nos ha encomendado. Recordemos que tenemos la gran comisión, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. O sea, seguir extendiendo el reino de los cielos, esa es la tarea que cada uno de nosotros como bautizados llevamos y cada uno de los que en el llamado especial que el Señor nos ha hecho para extender el reino de los cielos, que podamos estar atentos para decirle Señor, aquí estoy, para hacer tu voluntad, aquí estoy Señor, para llamar, para hacer la tarea que se me ha encomendado, para ir a hablar y dar a conocer la persona de Jesús, porque si nosotros, Jesucristo es conocido, amado y servido con toda seguridad, la obra que se nos ha encomendado la hemos realizado según el plan y la voluntad de Dios. Por eso no podemos quedarnos dormidos ni quedarnos haciendo cualquier otra cosa, sino cumpliendo la tarea que se nos ha encomendado, el llamado que cada uno de nosotros tenemos. Por eso tenemos que sabernos llamados por el Señor para una tarea muy especial, que es la de ir a pescar, pescar hombres, pescar las almas, pescar no permitir que se pierdan, sino que seamos instrumentos de luz y de verdad que podamos hacer como nos dice hoy la carta a los colosenses, sacar a la gente de las tinieblas a la luz admirable, porque esa es la tarea que se nos ha propuesto, que se nos ha dado y que se nos ha mandado a cada uno de nosotros, tomar conciencia de ese llamado que cada uno de nosotros tenemos y hacer la tarea tal como el Señor nos la ha encomendado y no dejar para tarde, porque lo que se deja para tarde, para tarde se queda, sino estar siempre pendiente de la tarea que tenemos encomendada y que tenemos a puerta, para ir allá a anunciar y dar a conocer la persona de Jesús. Recordemos que Jesucristo tiene que ser conocido, amado y servido, porque cuando Jesucristo es conocido, amado y servido, el hombre es más hombre, más libre y más digno, o la mujer igual, entonces más hombre, más libre y más digno, o más mujer, más digna y más libre, porque quien verdaderamente nos da a nosotros la verdadera y auténtica libertad es Jesucristo el Señor. Por eso tenemos que conocerlo y por eso tenemos que hacer todos los medios necesarios para que seamos instrumentos del Señor de llevar la luz donde hay tiniebla y oscuridad. Por eso necesitamos nosotros asistir a las actividades que nos van presentando en la diversidad de dones, en toda la diócesis de San Cristóbal, del Táchira, que hay tantas cosas que hacer, pero que nosotros podamos reunirnos, unirnos. Por ejemplo, el domingo, hay, a ver, ¿qué es lo que hay el domingo? El domingo tenemos una convivencia de familias allá en la sede nueva de la Fundación Vervida, calle 15 con carrera 17, entonces vamos a tener esta convivencia de familias. van a tener su almuerzo allá, claro, tienen que pagar, pero es un módico precio, pero es el almuerzo para toda la familia, así que no importa si son 10, 10 van a comer. Bueno, bendito sea Dios. Esta experiencia también que nosotros tenemos en la carrera 10, en la ABC de la Palabra de Dios, para que nosotros nos llenemos de la Palabra de Dios, nos hagamos como niños, el reino de Dios se hace precisamente cuando nosotros comenzamos a dejarnos instruir, porque creemos que lo sabemos todo, no, háganse como niños y el reino de Dios vendrá a ustedes. Entonces, es cuando nos abajamos y entonces podemos entender y comprender lo que el Señor quiere hacer. Hoy jueves vamos a estar en esa experiencia que el Señor nos regala. Le damos gracias a Dios por todas las personas que nos han enviado mensajes. Gracias a Dios por Ramón, que está en sintonía en Bogotá. Bendíselo, Señor. Vamos a darle también un saludo a los esposos Peña, ¿verdad? Peña, a Jesús Peña, miembro de nuestra comunidad, a Estefanía, su esposa, porque les ha nacido su bebé. Le damos gloria y gloria, honra al poder al Señor por esa maravilla. Le ha nacido una hermosa niña. Y bueno, están felices y contentos. Después les daremos el nombre para que... Estepa, estaba llamando a la abuelita, pero no fue posible la comunicación para poderla saludar por el nombre a la niña. Así que saludos a Jesús Peña y su esposa Estefanía. Y nos alegramos porque en la fundación tenemos una nueva bebé. Damos gloria y alabanza a nuestro Dios. Somos tíos. Somos tíos. Gloria a Dios. Y también, bueno, darle el pésame a la familia Ortiz por la muerte de la señora María Cristina Varela, mamá de Magali y bueno, y de toda una familia porque anoche, a esta mañana, a las cinco de la mañana, falleció. Y sabemos a dónde va, ¿verdad? Porque toda la promesa del Señor está dada. Cree en el Señor Jesús, te salvarás tú y toda tu familia. Así que ella fue una mujer creyente y también saludamos a Carmencita, su hermana, también miembro de la Fundación Ver Vivida por todo este momento tan difícil pero que sabemos también la bendición del Señor. Nos vamos entonces, Isidro. ¿Ya se despidió? Sí, será hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes. Pidámosle al Señor que Él nos bendiga a todos. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo a la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén a esta hora a los esposos Ali e Isidra. Ahora, en buena música nos vamos escuchando Radio Natividad. Radio Natividad Radio Natividad Radio Natividad Radio Natividad Radio Natividad Radio Natividad Radio Natividad